La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural informó mediante redes sociales que la calidad del aire de Tuxtla Gutiérrez es mala, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre, ya que ésta podría afectar nuestra salud, principalmente a las vías respiratorias, en estos momentos en que todavía nos encontramos en contingencia sanitaria. Principalmente a las quemas agrícolas y forestales que hay en las periferias de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, aunado también a la no presencia de lluvia, el polvo que circula, básicamente dependiendo del comportamiento ya en unas horas si continúa posiblemente entremos en precontingencia atmosférica debido a la mala calidad del aire por partículas menores a 2.5 micras o PM2.5. El experto en cambio climático recomienda reducir el uso de vehículos, usar el transporte público y evitar la quema de pastizales de manera descontrolada. De igual manera revisar el estado de los vehículos para que éstos funcionen de manera óptima. Bueno, lo ideal es que los sitios que están destinados para cuestiones agrícolas, lo ideal fuera que no se hagan quemas o que las quemas sean controladas para evitar que luego haya incendios forestales y bueno, ahí se complica mucho. Esa es una parte, seguir lo que está establecido en la normatividad para preparar los terrenos. Lo otro también es que quienes tengamos vehículos automotores sería muy bueno, una en estas épocas de mala calidad, pues tratar de compartir el carro con otros compañeros o bien usar el transporte público preferentemente. Y lo otro que les decía es quienes tengamos vehículos automotores, pues darles los mantenimientos adecuados de tal forma que las emisiones que también estos contribuyen, pues se minimicen las emisiones. Esto evita que la cantidad de partículas que respiremos, que son muy finas, puedan ingresar a nuestros pulmones y entonces sí causar algún tipo de daño, especialmente pues con las cuestiones respiratorias, que es donde afecta y que sí afecta mucho a la población. Estamos hablando que más del 50% de la población aquí en México, de acuerdo al INEGI, pues digamos, tiene, es una de las causas de muerte. Los niños, las personas de la tercera edad y embarazadas deben de extremar precauciones, principalmente evitar las actividades al aire libre y utilizar el cubrebocas en exteriores. La idea es que los portemos de tal forma que las partículas que son, pues sí, bastante finas, digamos, si los midiéramos, estábamos hablando de que si un cabello lo partimos en cuatro, pues sería esa, más o menos esa dimensión. O sea, son muy, muy, muy finas. Pero sí, el usar el cubrebocas nos ayuda para que se minimicen esa cantidad de partículas que respiramos. La mala calidad del aire puede afectar nuestra salud, debido a que nuestros pulmones se encuentran expuestos a los contaminantes. Así lo explica el docente de la UNACH, el médico Luis Ernesto Hernández. Tiene que ver con el funcionamiento de nuestros pulmones. La parte en donde se hace el intercambio de los gases que entra el oxígeno, es el hidróxido de carbono cuando respiramos, se llama albiolos. Y aquí es donde se están acumulando los distintos contaminantes y están disminuyendo esta capacidad que tienen estas pequeñas bolsitas de llevar a cabo correctamente este intercambio de gases. Entonces, ¿qué nos va pasando? Pues que se va quedando un poquito más de dióxido de carbono del que debe. Nos está entrando todo el oxígeno y pues esto nos está empezando a afectar en que nuestras células funcionan bien. Si empezamos a ver que tenemos aparte un brote de COVID que ataca pulmones y que nuestros pulmones van a estar un poco mal por estos contaminantes, pues estamos echándole leña al fuego. Entonces, eso es parte del problema. Se recomienda también no salir a horas muy tempranas debido a la cantidad de partículas que se encuentran en el aire. Se recomienda muy temprano no hacer ejercicio, no salir a correr ni estar en constante contacto fuera de casa porque estamos en contacto con los contaminantes. Lo mismo sucede en la noche ya cuando empieza a ser fresco, que baja la temperatura, los contaminantes bajan y es cuando vamos a poder entrar en contacto con ellos. Sí, 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 o sea, tenemos que seguir nuestra vida normal con todos los limitantes que marca ahorita COVID y que tenemos que respetar y que tenemos que ser conscientes de esto. Pero no le echemos laña al fuego. Si ya de por sí tenemos encima un brote de COVID y todavía le ponemos los contaminantes, pues estamos realmente incrementando la posibilidad y el problema. Con información de Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.